Delegados en C-Sharp, este va a ser el tema de este vídeo. Bien, un delegado lo podríamos definir como una referencia de método a prueba de tipos. La finalidad primordial de los delegados es establecer la infraestructura que va a dar soporte a todo el tema de eventos que hemos visto. De hecho, como dijimos, los eventos sí, los delegados están muy ligados porque al final un evento no es más que un delegado especializado. Bien, yo tengo aquí por ejemplo dos métodos, mostrar saludo y saludo despedir. Fijaros, yo a estos métodos los podría llamar, por ejemplo, mostrar saludo, ¿de acuerdo? Me pide el nombre, por ejemplo, UNAI, ejecuto y fijaos, me dice, pues, hola UNAI. Bien, podría llamar también al método por saludo despedir, por ejemplo, pues, UNAI. Voy a ejecutar esto y fijaos, me dice, pues, hola UNAI y adiós UNAI. Luego, un delegado es una referencia de método, ¿de acuerdo? Que tiene la misma asignatura, pues, bueno, los métodos que agrego a los delegados deben tener la misma asignatura o tomar los mismos tipos de datos que los delegados. Bien, yo voy aquí a definir un delegado, voy a crear un nuevo delegado, le digo que no va a devolver valor, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, a este delegado le voy a llamar saludo dar, ¿de acuerdo? Y ahora defino, pues, los tipos de argumentos que toma este delegado. Voy a decir, por ejemplo, string, number. Bien, con esto yo lo que tengo definido es un delegado. Lo podríais interpretar como un puntero de la función, es decir, pues, el delegado va a tener la dirección de memoria de un método en el cual voy a poder ejecutar. Bien, esto es un tipo, es un tipo por referencia y, entonces, yo pausado, pues, tengo que crear una nueva variable de ese tipo. Por ejemplo, digo, por ejemplo, saludar, saludo, ¿de acuerdo? Y saludo es el nuevo delegado dentro de, pues, de esta clase programada. Bien, digo que saludo es igual a new, saludar, el tipo, y ahora fijaros que me dice, pues, que tengo que pasarle, pues, el nombre de un método que tiene la misma firma que el delegado. Es decir, que tiene que tener como parámetros este el nombre. Bien, puedo decirle mostrar saludo, ¿de acuerdo? Esto compila y ahora yo voy a poder usar este delegado sin necesidad, es decir, yo voy a poder hacer saludo y entre paréntesis el nombre como si fuera un propio método que tengo, pues, en la clase. Voy a ejecutar y fijaros que lo que está haciendo el delegado, al tenerle incrustada este método, pues, es llamar a mostrar saludo, en este caso hola y el nombre que le doy. Bien, una particularidad que tienen los delegados es que no únicamente le puedo pasar un método, es decir, yo puedo tener un delegado multimiembro que puede tener varios métodos asignados. Bien, en el momento que tenemos un método asignado y queremos agregarle otro, pues, ponemos más igual, fijaros que esto recordará del tema de los eventos, y decirle, pues, bien, un saludar y saludo-despedir en este caso. Y fijaros que pasa ahora. Bien, ahora, tanto está llamando a mostrar saludo como a saludo-despedir cuando yo hago uso de este delegado con un parámetro 1i. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, quitar uno de los métodos que tengo asignado a ese delegado en el delegado de saludo, pues, si antes hice más igual, pues, ahora hago esto. Pues, menos igual, ¿de acuerdo? Y vamos otra vez a hacer saludo-1i y al revés. Fijaros, ejecuto la primera parte, que es saludo-1i, tiene estos dos métodos asignados al delegado multimiembro, que es hola-1i y adiós-1i. Ahora le quito saludo-despedir y lo vuelvo a llamar y entonces solo tiene lo que es mostrar saludo. Y con este vídeo, pues, acabamos el tema de delegados.